Bueno, hoy vamos a tener una entrevista especial porque es una alumna que se gradúa este año y queremos que ella nos comente cuál ha sido su experiencia con el curso de libertad emocional y para qué le ha servido y todas estas cosas. Entonces hemos preparado unas cuantas preguntas para ella. Ella se llama Susana Salamanca. Hola, Susana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y nada, sin más ya te paso a hacer las preguntas que además hemos recogido algunas de tus compañeros de este año. Lo primero que quería saber es cómo llegaste a realizar el curso de terapeuta de libertad emocional. Pues mira, simplemente fue por... yo ya digamos que era terapeuta, había estudiado un montón de cosas, tenía mis certificados y todo, pero era como una necesidad, ¿no? De siempre, que además lo tenemos, es muy común en todos, de necesitar formarte más y más y más porque nunca te ves terapeuta realmente. Y a pesar de que ya había trabajado con clientes y todo, pues me puse a buscar curso de terapeuta, así. Y bueno, apareció libertad emocional entre todos y lo que me atrajo fue, pues no me acuerdo ahora muy bien, pero por el último módulo o algo así es el cómo sentirte terapeuta, ¿no? Y yo sabía perfectamente que era eso, precisamente lo que andaba buscando. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y por lo que me apunté a vuestro curso. Muy bien. Entonces, ya tenías experiencia con otras terapias, incluso ya habías dado terapias por ti misma. ¿Qué es lo que te ha aportado el curso en este caso? Pues el curso me aporta una estructura, técnicas nuevas también, algunas las conocía, otras no, pero sobre todo para mí, digamos, la culminación o el gran paso es el sentir la confianza, el poder decir, pues sí, de verdad, sabes, coger todas las herramientas que he ido acumulando al cabo de los años y decir, vale, pues puedo con lo que me echen, ¿no? Y puedo, y de hecho, pues desde el momento, que yo creo que fue como a mitad de curso más o menos, desde el momento en que hay como un clic, ¿no? En ti, que te sientes de repente, pues empezaron a salir trabajillos poco a poco y la verdad es que ahora muy bien. O sea, que para mí ese ha sido el, era el objetivo y lo conseguí. O sea, que tú realmente has experimentado eso que comentamos en el curso de si realizas el cambio en ti, el exterior cambia, ¿no? Y empiezan a aparecer casualidades que te llevan a eso. Totalmente, totalmente. Sí, y sigue sucediendo y además, sí, sí, es que todo, todo va, sabes, es como si fuera casi magia, ¿no? Que todo se va extendiendo, van apareciendo cosas y luego ya es, bueno, es tu decisión si las coges o no, pero sí, desde luego que eso se ha cumplido. Perfecto. Entonces, ¿tú ya trabajas exclusivamente como terapeuta? Sí, 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 trabajo exclusivamente. No te digo que esté ganando todavía un dineral, pero sí, me puedo dedicar a, prácticamente estoy jornada completa, pues terapias que trabaje con clientes directamente, a lo mejor pues media jornada o algo así. En las otras pues estoy yo desarrollando proyectos y programas por internet, pero sí, me dedico exclusivamente a potenciar lo que es la terapia y el desarrollo personal. Genial. Quería preguntarte, volviendo un poquito al tema de tu proceso durante el curso, ¿cómo fue ese proceso interno para llegar a ser terapeuta? ¿Cuáles son las dificultades que te encontraste? ¿Qué creencias? ¿Qué sensaciones tuviste que superar? ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, para mí fue el irme haciendo consciente de cada miedo que tenía que ir afrontando, porque al final es eso, es cada vez que te enfrentas se te ofrece una oportunidad, porque antes de eso se me habían ofrecido oportunidades, pero es como que te congelas o te bloqueas y piensas que no puedes o ni siquiera piensas, simplemente es que, no sé, para mí, en mi caso no, era el quedarte sin saber qué hacer o hacia dónde tirar. Y entonces el ir afrontando todos esos miedos, recuerdo particularmente una, no meditación, pero era como una guía que hiciste, una visualización guiada que hiciste a uno de los alumnos hacia cuando estaba en el vientre de su madre y yo, pues en lugar de atender a lo que estaba pasando al alumno, pues lo hice, yo cerré los ojos y te seguí a ti y para mí eso fue, bueno, lo que descubrí, sabes, me vi de repente en el vientre de mi madre, descubrí el miedo que tenía a nacer, para mí eso tuvo muchísimo sentido porque es un miedo que se ha repetido, sabes, del preguntarme cuando eres adolescente y estás en ese momento de las hormonas para arriba, yo porque he nacido, esto no merece la pena, sabes, de repente todo tenía sentido y eso para mí creo que fue el detonante, el descubrir eso a partir de ahí, además es que creo recordar que yo, que fue como en noviembre o algo así cuando hiciste esa visualización y a finales de mis me llamaron para un trabajo, sabes, o sea, algo como muy, y sí, para mí a nivel de sentirme yo de repente aquí he encontrado algo, aquí he encontrado una clave, pues fue a partir de ahí y poquito a poco, pues ya ir superando otros miedos. ¿Dificultades? Pues dificultades no puedo pensar en ninguna en particular porque efectivamente cuando tú has superado tus creencias y tus miedos no hay dificultades externas, sabes, que tengas que afrontar, es todo hacia adentro, es siempre todo hacia adentro. Creencias, pues sí, la más importante la del merecimiento, ¿no? La del valer y el pensar que te mereces, eso creo que para mí es la más fuerte, ¿no? La aprobación y luego, bueno, sobre todo muchas creencias sobre el dinero, ¿no? Todavía muchos días me levanto y me visualizo al dinerito enfrente de mí y tengo conversaciones, ¿no? Porque esa es una gorda también en nuestra sociedad, entonces, bueno, para mí esas las principales. Y, bueno, pues sensaciones, lo que te digo, que es esa a mí cuando, cada vez que empiezo y todavía me sucede, cuando me enfrento a un nuevo proyecto, pues es esta sensación alrededor de todo mi cuerpo de un cosquilleo y el quedarme en blanco de repente, ¿no? Pero ahora ya que sé lo que es, vale, este es el miedo, puedo con él, pues me lo sacudo y continúo, aun sabiendo que tengo miedo, pues voy para adelante y funciona. Así que, bueno, ese es un poquito el proceso, así de manera resumida. Genial, porque está explicado yo creo que el proceso, casi que vivimos todos, ¿no? En ese cambio, te enfrentas a ser terapeuta, a esa nueva vida, cómo lo voy a hacer, las responsabilidades, el dinero, porque además tenemos asociado que ayudar a los demás tiene que ser altruista. Luego, cómo voy a cobrar yo por esto o cómo voy a cobrar por unos resultados que no son los alucinantes o maravillosos, ¿no?, que buscamos. No sé si te encaja, ¿no? Sí, sí, totalmente, el poner precio o siempre, por un lado, lo ves barato, porque dices, Jolín, es que, ¿quién puede vivir de esto, no?, de esa manera y si me quiero dedicar tengo que vivir, pero por otro lado, ¿pero cómo voy a cobrar esto? Y el encontrar ese equilibrio, ¿no?, y el decir, y el valorarte. Creo que además está muy relacionado con el valorarnos a nosotros mismos y el trabajo que hacemos y, bueno, pues, encontrarlo es complicado, pero, bueno, poquito a poco y enfrentándose a ello. Muy bien, tenemos más preguntas para ti. La siguiente me interesa a mí mucho. ¿Qué es lo más complicado para ti de ser terapeuta? Pues, para mí, ser terapeuta en sí no es complicado. No sé qué decirte, me sale de forma natural. Lo que más sí que recuerdo, yo, bueno, yo empecé en todo esto trabajando con caballos y, de hecho, lo sigo haciendo y lo que he hecho ha sido integrar, ¿no?, todas estas técnicas y demás en el trabajo que ya hago. Y lo que recuerdo que más me costó era el confiar en el proceso, ¿no?, el no intervenir, porque siempre estás como que quieres, si no ves el cambio, pues, tienes esos nervios, entonces, quieres manejar la situación. Y eso sí que con el tiempo he aprendido a dejarme llevar y confiar y, aunque los nervios aparezcan, pues, saber por qué aparecen y que son mis propias expectativas y mis propios nervios o mi propia insatisfacción, ¿no?, de no ver lo que quiero ver. Entonces, dar un paso atrás y relajarme y decir, este es el proceso del cliente y, bueno, él verá hacia dónde lo llevan. Para mí eso es una de las cosas más difíciles de aprender en terapia y que normalmente muchos, pues, eso, porque no surge, es como algo que nos llama de decir, quiero ver resultados, entonces intervengo. Y relajarte en el proceso y confiar en que todo va a salir y confiar en el cliente, sobre todo, ¿no?, que tiene sus propias soluciones y que sabe salir y que tú solo eres un guía que estás ahí para hacer unas ciertas preguntas o para, ¿no?, para que se haga preguntas que a lo mejor de manera normal en su casa no se haría y ya estás sin tratar de controlar. Esa es la parte que más... Pues, yo creo que esta respuesta le viene genial a tus compañeros alumnos porque yo creo que todos están en ese punto de la inseguridad del decir, pero es que, ¿qué tengo que hacer? Ahora, por ejemplo, a final de curso me han pedido que haga un esquema de cómo hacer una sesión. Yo les he hecho el esquema y lo siguiente que les he dicho es, bueno, yo nunca he usado ese esquema, ¿no?, porque es una sesión, es algo que te va surgiendo poco a poco, según practicas, ¿no?, es atender al otro, es como si tienes una conversación con un amigo, casi lo veo yo, ¿no? Tú estás ahí, pues, un poquito para apoyarle en algún momento y para hacer las preguntas, eso, como tú dices, que le permiten esa apertura, ¿no? Exacto. Es un poco, yo entiendo que una estructura, sobre todo cuando no has trabajado antes, necesitas para decir, vale, ¿no?, cómo se comienza, cómo es la mitad de la sesión y cómo se termina. Es importante, a lo mejor, pues, tener un esquema mental de cómo funciona eso. Pero es que luego efectivamente no funciona, sí, porque cada cliente es un mundo, entonces, si tú te estableces 10 minutos de entrada, de conexión con el cliente, de establecer qué es lo que va a pasar, pues, hay gente que te lo hacen 5 y hay gente que se tira media hora y no le puedes cortar porque necesita. Entonces, esa es otra de las cosas que tienes que, primero, confiar y luego ser muy flexible. Muy flexible y dejar que decir, bueno, pues, a ver a dónde me lleva, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito cómo sería una terapia contigo. Bueno, yo normalmente, yo siempre hago las terapias en la naturaleza, ¿no? Tengo un centro al que tengo acceso con caballos. Tenemos caballos, pero también tenemos llamas, tenemos gallinas, tenemos perros, tenemos gatos. Está en una zona bonita y, bueno, pues, estamos en Almería, con lo cual quiere decir que tenemos sol casi todo el año. Y es agradable. Entonces, bueno, pues, yo les recibo y sí que nos sentamos y hablamos un poco, si es la primera sesión de una persona, pues, por qué viene a verme, qué necesidades tiene. Y si es ya parte de un proceso, bueno, pues, cómo ha pasado la semana, qué tal está y qué es lo que nos espera esta semana. Una vez que eso se ha establecido, yo les mando a conectar con un caballo que elijan. Y a partir de ahí, pues, bueno, yo me acerco. Una vez que han elegido el caballo y ya establecemos, pues, lo que es el proceso terapéutico, ¿no? Ahí ya, pues, es donde se integran las, porque muchas veces para personas es muy complicado acercarse a un caballo. Es un animal muy grande, no lo conocen. Entonces, ahí la liberación emocional funciona muy bien, ¿no? Vamos, un pasito, liberamos. Otro pasito, liberamos otra vez. Y eso normalmente es metáfora también de los propios miedos. Con lo cual, yo trabajo muchísimo eso con la metáfora. Y hacemos siempre paralelismos, ¿no? Con la problemática que tú puedas tener, pues, con lo que vayamos a hacer con el caballo. Y, bueno, en mi caso, pues, la magia ocurre mucho porque los caballos como terapeutas nos dan mil vueltas, ya te lo digo. Son muy intuitivos y a ellos no les hace falta que les hablen. A mí me gusta muchísimo porque muchas veces yo miro al caballo y sé si la persona está siendo sincera o no. Porque para ellos es supervivencia, entonces leen muy bien. Y luego, pues, también es cierto que la persona con el animal se relaja mucho porque tiene que concentrar toda su atención en él. Entonces, no está tanto en sus propios pensamientos, sus propios miedos, ¿no? Entonces, se avanza también mucho. Y luego, pues, cuando terminamos, pues, simplemente también tenemos otro ratito como al principio, pues, para establecer qué es lo que ha pasado, qué es lo que has aprendido. Y, bueno, yo siempre acabo con una pregunta, ¿no? Es cómo vas a aplicar lo que has aprendido aquí hoy cuando salgas ahí fuera y continúes con tu vida. Encuentro que esa pregunta es muy útil porque les da forma, ¿no? A que cuando salgan puedan decir, pues, sí que sé lo que voy a hacer cuando me encuentre en esta situación. Y mando muchos deberes también. Me apunto la pregunta. Lo de los deberes, eso, por supuesto. Bueno, vamos a entrar en una parte que yo creo que es interesante para dar el lado humano del terapeuta, ¿no? Porque yo creo que también como que el paciente tiende a idealizarnos a que nosotros somos los que le vamos a dar eso que le falta, esa panacea, ¿no? Y realmente nosotros, pues, también podemos tener dudas sobre nosotros como terapeutas con determinadas personas o sobre la terapia misma, si funciona o no funciona, o sobre los pacientes, si de verdad vienen a algo o no, ¿te ha pasado? ¿Tienes sensaciones de ese tipo? Todos los días y a todas horas, claro. Claro, las dudas siempre surgen, como te decía antes, ¿no? El confiar es difícil. ¿Confiar de si la terapia funciona o no? Pues no, las técnicas que tienes sabes que más o menos funcionan. Es tener la intuición de usarlas en el momento apropiado y con la persona apropiada, ¿no? Usar unas o usar otras. Pero, claro, las dudas personales, cada vez que voy a ver a un cliente, me asaltan las dudas. Cada vez que viene un caso nuevo, pues, soy un... Hasta que empiezo, pues, soy un manojo de nervios, ¿no? Es un poco como el cantante que sale al escenario, que cuando sale, pues, ya sale y ya está. Pero hasta que sales, pues, es esos nervios de, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿Le voy a gustar? ¿No le voy a gustar? Pues, si es que al final somos humanos y las mismas dudas que tiene el cliente las tienes tú, ¿no? Sí. Y, bueno, como lo que dices del lado humano, pues, sí que es cierto que hay veces a mí muchos clientes te preguntan cuando... Bueno, ¿y esto qué crees que quiere decir, no? ¿Cómo lo interpretas tú o qué significa para ti? Y me dicen, bueno, pues, yo creo que es esto, pero ¿tú qué piensas? Y, entonces, yo siempre digo, yo no tengo ni idea porque no sé cuál es tu experiencia, ¿no? Y lo que signifique para mí va a decir más de mí y de mis miedos que de los tuyos, con lo cual no te sirve para nada. Entonces, eso sí que es cierto que ocurre mucho, ¿no? Que esperan también que les digas, bueno, pues, tú haces todo esto y esto y tus problemas se solucionan. Y no, yo el tipo de terapia de siempre que he hecho es los problemas, las herramientas para solucionar tus problemas las tienes tú. Yo no puedo hacer nada por ti. Yo lo único que puedo hacer es, pues, lo que hemos dicho, una guía o poner unas pautas y una estructura para que tú descubras. Ya está. ¿Se han funcionado siempre las técnicas con todos los pacientes o han ido alguno con el que has dicho, madre mía, ¿ahora qué hago? Pues, a ver, hay momentos. Hay momentos en los que a lo mejor hay resistencia y en los que siempre piensas, bueno, que no sé ya a lo que agarrarme, ¿no? En el momento donde estás, ¿a qué me agarro? ¿Qué técnica puedo usar ahora? Claro, eso puede ocurrir. Sí que es cierto que no me ha... Tengo la facilidad de que al trabajar en la naturaleza siempre puedo invitarles a dar una vuelta. Y eso me ayuda a mí a decir, vamos a ver cómo salgo de esta. Muy buen recuerdo. Eso está muy bien. El trabajar en la naturaleza es lo que tiene. Pero también, pues, hay trucos, ¿no? De frases, pues, bueno, no sé, decir, bueno, pues, eso es interesante, ¿qué más me puedes decir? Hacer que la persona se exprese un poquito más para darte a ti tiempo a pensar. Y normalmente siempre la persona dice algo a lo que te puedes agarrar y ya continuar con el proceso. No me ha pasado nunca que nos hayamos quedado bloqueados y que hayamos dicho, pues, ya no sé qué hacer contigo, vete a tu casa. Pues, no. Es un poco, pues... Al final siempre salimos. Cuando estamos en un momento de presión, al final siempre se sale del agujero y encuentras soluciones o formas de atajar el bloqueo, ¿no? En ese momento, así que... Sí, yo creo que si nosotros como terapeutas quedamos integradas las propias técnicas que utilizamos con los pacientes, pues, en esos casos recurres a ellas tú mismo, ¿no? Eso que dices. Bueno, voy a dar un paseo ya... Me relajo yo un poco también, a ver si voy a apilar un poquito la mente y vuelvo a conectar, ¿no? Yo creo que... Sí. Y ahí tenemos la herramienta nosotros también. Sí. Y me acaba de venir. ¿Qué opinas de la frase que dicen algunos alumnos que yo tengo que estar sano para poder ayudar a otro? Uy, no. Pues, si tengo que estar sano, no ayudo a nadie. Absolutamente a nadie. Es que no creo que eso es posible. Porque no sé si cuando estemos completamente sanos, pues, no sé, o nos morimos o pasamos a otro nivel de conciencia. No lo sé. O a otra... Es que no tengo ni idea. Pero para mí, este trabajo, mírame, esto me recuerda cuando... Yo estudié psicología durante tres años y pico. Luego lo dejé porque me parecía un aburrimiento. Pero el primer día de clase del primer año, uno de los profesores dijo, el perfil del estudiante de psicología no es alguien que quiere ayudar a los demás. Es alguien que quiere entenderse a sí mismo. Y yo me sentí totalmente identificada. Y me sigo sintiendo totalmente identificada. Lo que pasa es que precisamente por esa necesidad de búsqueda hacia mejorar tú mismo, aprendes técnicas y luego dices, Jolín, qué bien, que ahora puedo ayudar a los demás. Pero siempre, para mí, de hecho, una de las cosas que más me satisface de ser terapeuta es el aprender constantemente y el encontrar bloqueos propios y el avanzar y el crecer como persona. Y el ayudar a los demás, pues es un plus, pero realmente puede que parezca egoísta, no lo sé, pero para mí ese es lo que más me da. Es decir, yo estoy creciendo, estoy aprendiendo, aprendo muchísimo de mis clientes y al mismo tiempo les ayudo. Y por supuesto, es muy satisfactorio, sobre todo cuando ves a una persona que ha sufrido, que tiene un trauma o lo que sea, que logra un avance grande o lo que, por supuesto. Pero ahí sí que lo veo más del ego, ¿sabes? Qué bien que he ayudado a esta persona a hacer eso. Pero la satisfacción real que a lo mejor cuando la expresas parece egoísta, pero a mí me hace sentir realmente completa y en unión con todo, es el aprendizaje propio para mí. Te hago esa pregunta porque de hecho yo en los cursos cada vez lo repito más. Es decir, tú eres terapeuta para sanarte a ti gracias a que te pones delante a gente que te va a hacer ver el espejo. Totalmente. Eres tú el que se quiere sanar rápido teniendo a esa gente. Si tienes que esperar a estar sanado, es que cuando me sane del todo, ¿para qué me voy a buscar problemas? Me voy a la Pagamas. Exacto, exacto. Porque además, cuando estás sano, pues ya tienes dinero, el dinero viene a ti, que no tengo necesidad de trabajar, que se va a complicar la vida, ¿no? Mi vida es perfecta. Exacto. Para mí es totalmente así. Y de hecho lo que dices de que los clientes que te vienen es hasta el punto. O sea, yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto muy bonito con mujeres maltratadas, ¿no? Y estamos haciendo sesiones, hay asociaciones aquí, tengo la suerte de que hay muchas asociaciones británicas y, bueno, ellos están muy acostumbrados a promover proyectos de este tipo y ellos son quienes me pagan, ¿vale? Mensualmente, para que yo atienda de forma gratuita a este tipo de mujeres, ¿no? Y es curioso que algunas, esto empezamos a finales de enero, y algunas llevan conmigo desde entonces, ¿no? Y hay días que a lo mejor esta semana pues yo estoy trabajando, no sé, el juicio, ¿no? A modo personal. Digo, oh, estoy juzgando demasiado, tengo que liberarme del juicio, entonces yo hago mis cosas personales para mí. Y llego a la sesión y ese día, ¿cuál es el tema? El juicio. ¿Sabes? Eso funciona continuamente. Es cuando tú te detectas algo que tal, no sé qué, enseguida te va a venir. Y hay veces que es una detrás de otra, ¿no? Hasta que no lo terminas de quitar, la señora no deja de juzgar. Pues bueno. Tal cual, tal cual. Tal cual, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que más te gusta de las terapias? De ser terapeuta, más bien. Pues eso que te digo, el aprendizaje personal. A mí eso me llena mucho, el descubrir, ya no solo porque yo crezca como persona, es que tengo una fascinación, mi mente siempre ha sido muy científica, el de descubrir algo y para mí el, oh, Dios mío, es que esto funciona. Claro, es que esto es así. Ese descubrimiento de repente, de que como se te enciende la bombilla arriba y ves la dinámica de cómo funciona algo, eso a mí me llena completamente y eso es lo que más, sí, más me gusta y lo que más me satisface y me hace sentir que estoy en el camino correcto y en lo que quiero hacer. Muy bien. Pasamos a un apartado que es de tus compañeros que me hacen preguntas sobre las sesiones específicamente, ¿no? Como ellos están empezando, lo primero que les sale es preguntarte ¿cómo ha sido tu proceso evolutivo en cuanto a las sesiones con los pacientes? Es decir, ¿qué te puedes esperar en la primera sesión? Y ya cuando vas cogiendo práctica, ¿cómo son las sesiones reales o cómo es un tratamiento real a un paciente? Bueno, pues es lo que te digo, como yo empecé a trabajar como terapeuta en el año 2006, empecé haciendo hipoterapia al principio que era con niños que tenían ciertas deficiencias y demás y esto era montado en el caballo, ahora yo ya no trabajo de esa manera para nada y bueno, pues empecé ahí entonces digamos que aunque tampoco tuve muchísimos clientes ni nada pero he trabajado, he trabajado mucho en la terapia grupal, talleres y demás y sesiones individuales desde entonces. Entonces el proceso evolutivo para mí ha sido encontrar, sí, esa estructura, ¿no? o ese paquete de técnicas y de cosas que puedo acoplar y que facilitan el que nunca te quedes totalmente en blanco ni te derrumbes, ¿no? Siempre me ha salido la terapia de manera bastante natural, nunca he tenido... mi mayor problema ha sido el creérmelo y por eso te decía que es la razón por la que busqué el curso y por la que me apunté, ¿no? Que ese ha sido para mí realmente el problema principal y lo que yo tenía que romper. El cómo hacer las terapias, pues es que una vez todos los cursos que haces, el curso de libertad emocional tiene una estructura muy clara, es qué quieres afrontar, qué quieres mirar, cuál es el problema que tienes y empezar a descargar todas las emociones. Me da igual que sea que te dediques exclusivamente a hacerlo de esa manera o que como yo apliques otras cosas externas que faciliten más o que ayuden o que, bueno, en mi caso, porque a mí me encanta estar en la naturaleza y yo disfruto mucho estando en compañía de mis caballos. Entonces, pues, lo acoplo ahí, pero al final siempre la estructura la tienes. Yo creo que más el miedo de no saber qué estructura tiene viene de que no te crees que eres terapeuta. Entonces, yo, para mí fue eso, el ir hacia adentro al final. En lugar de ir más hacia afuera, necesito más el ir hacia adentro y decir, bueno, cuáles son mis limitaciones y por qué yo tengo este miedo a tener una persona enfrente de mí y tenerla que guiar y que no puedo salir. Como he dicho antes, ¿cómo es ahora una sesión de terapia? Pues, como ha sido siempre, la estructura es muy básica porque luego tiene que ser muy flexible. Cada persona es un mundo y son ellos quienes te guían. Si normalmente tampoco es tan problemático porque ellos, los clientes, siempre te dicen lo que quieren, empiezan a hablar, hay algunos que hablan mucho, otros que al revés, que se quedan, sabes, que parece que no está ocurriendo nada y para mí, bueno, pues una técnica que me ha ayudado mucho es eso, el dar un paso atrás y decir, confía. Porque normalmente los silencios, aprovechar los silencios, eso es un problema que tenemos mucho en España, que no sabemos estar callados y los silencios son importantes y yo creo que la mayoría de las veces los breakthrough, no sé cómo traducir eso, los momentos en los que realmente te das cuenta de algo o son de un silencio porque el silencio es incómodo y es incómodo para nosotros pero manténlo y al final el cliente solo va a decir algo y ya tienes a dónde agarrarte, ya tienes por dónde seguir, ya te va a enseñar el camino hacia dónde quiere ir y muchas veces además de hecho yo al principio lo que hacía era llamar amigos y decir, mira que te voy a dar terapia, vente aquí y creo, eso me ayudó mucho porque la condición era que ellos me tenían que criticar mucho y decirme qué es lo que estaba mal y qué es lo que cambiarían y una amiga mía sí me comentó eso, era que a veces parece que no está pasando nada pero la persona está pensando en esa pregunta, ha ido, él solo, está visualizando una situación, está metido en su propio mundo y el que tú empieces a decir, bueno, y qué pasa y dónde estás y lo único que hace es interrumpir el proceso. Entonces, es por eso que es tan importante el decir, mantengo el silencio, si él está en silencio, pues bueno, a ver qué pasa, a ver y al final siempre te va a decir, pues mira, es que me acabo de acordar o se ponen a llorar o cualquier cosa y ya puedes continuar a partir de ahí con las técnicas que tienes. Muchas veces es autoconvencimiento, aunque no encuentres tú tus razones de tus miedos, el decir, tengo que ser fuerte, y no puedo hablar, confía, confía, confía. Yo, mi mantra es confía en el proceso, confía en el proceso, confía en el proceso, ya está. Otra pregunta que abunda en eso, la falta de confianza que te hacen es, ¿tienen mejor a los pacientes desde el principio? perdón, perdón, no entendido. Si los pacientes mejoran desde la primera sesión, se nota alguna mejora. Yo más que mejoría, diría que siempre hay avance, aunque a veces el avance pueda estar disfrazado de un paso atrás o de una situación desastre, un desastre. Creo yo, en mi experiencia al menos, cuando a veces ha habido pues una una sesión en la que la persona pues no consigue encontrar la razón o lo que sea y se va con toda la incomodidad, con todo el dolor o con todo lo que tenga a casa. Normalmente en la otra, en la siguiente sesión a la semana siguiente hay un avance, se ha dado cuenta de algo o si no, con el paso de las sesiones luego al final siempre me recuerda, ¿te acuerdas de esa sesión tan mala que tuve? Pues ahí estaba la clave porque eso es por lo que me di cuenta y si lo pensamos nos pasa en la vida normal, ¿no? Aprendemos de las situaciones más dolorosas a veces, entonces yo diría aunque sé que es difícil el no preocuparse demasiado porque no estés viendo una mejoría inmediata o algo al final hay veces que tampoco hay gente que no expresa que no sabe expresarlo que simplemente se quedan ahí un poco y luego sin embargo a lo mejor pues les ves que su vida cambia enormemente, ¿no? Yo ahora mismo tengo una mujer que está bloqueada llevamos tres semanas con Hoponopono en te quiero perdóname todo lo que sabes, todo lo que hiciste fue culpa mía bla, bla, bla y llevamos tres semanas ahí y está en el 2 pero es que el del 2 no bajamos pero es que no avanza es que no mejora pues el caso es que su vida está mejorando notablemente pero no bajamos del 2 pero en el camino está descubriendo un montón de cosas está recordando cosas que ahora entiende por qué se siente cómo se siente entonces se están removiendo cosas entonces también es decir vale, estamos bloqueados en el 2 y en esa frase pues a ver qué es lo que todo lo que tiene que destapar esta frase hay veces que tratamos con traumas que vienen desde la infancia y no podemos pretender a veces tampoco decir venga todo es mágico y se soluciona rápidamente pues cuesta si es que lo vemos si estamos diciendo que los que somos terapeutas estamos en el proceso pues una persona que viene de nuevas y que no tiene las herramientas pues es normal que yo no me preocupo demasiado hoy en día ya por por ver eso mucha mejoría ¿cómo les planteas entonces a los a los pacientes o las clientes cómo es tu terapia? es decir ¿va a haber un número de sesiones? porque siempre te vienen pacientes casi que lo primero que te preguntan es el número de sesiones para hacer el cálculo de cuánto me va a salir todo esto ¿cómo haces tú ese proceso? bueno yo les explico que el tipo de terapia que yo hago es terapia breve terapia breve puede ser desde 8 sesiones hasta 20 incluso 25 estamos hablando de un paciente que con una problemática más o menos normal ahora mismo las mujeres por ejemplo que tengo para de violencia doméstica pues mira tengo una en particular que ha terminado el proceso en 12 sesiones y ha sido mágico o sea cada sesión era una capa un miedo que tiro una falta de confianza que dejo atrás y era o sea ha sido increíble las otras cuatro pues no y no planteo sabes van a ser tratamientos largos ¿cuál es la diferencia entre unas cuatro y la otra una que lo ha hecho tan rápido? pues que esta mujer fue una mujer que se casó con 40 y tantos años con una vida independiente satisfactoria más o menos normal con sus problemas más o menos como todo el mundo y de repente se encuentra con un hombre que la maltrata vale pues una vez que lo deja y viene pues si viene con una autoestima por los suelos con una falta de confianza muy grande con mucho dolor pero como ya era una mujer más o menos con sus recursos pues en el momento en que le enseñas las técnicas y que viene con los caballos y no sé qué pues ha sido como pum 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 ya las otras que son el maltrato empezó en la infancia cuando hay un maltrato grave desde la infancia no puedes no te digo que no pueda pasar a lo mejor llega una persona que ve algo y ya está y lo supera pero no es la tónica no es lo normal que pase pues son muchas capas y sí sí que veo avance y de hecho porque esta mujer que te estaba comentando que lleva atrancada en el mismo sitio tres semanas ya me lo dice pero es que yo estoy mejor y es que lo que veo es que cada vez me doy cuenta antes de mis propios patrones pues ya está pues es que eso es lo que perseguimos que estamos bloqueados ahí pues es que a lo mejor todavía necesitan salir más cosas y cuando ya hayan salido todas pues entonces ya pasaremos al siguiente paso y ya está y volviendo un poco a eso pues normalmente es eso eso es lo que más o menos saben son un número de sesiones que pueden ir eso entre 8 y 20 más o menos es lo normal y ellos saben que si contratan por ejemplo porque hay mucha gente que también lo hace por el tema del presupuesto pues que vienen a una sesión suelta y luego ya no quieren más o lo que sea entonces ellos saben si vienes a una sesión suelta esto tiene un precio si contratas un proceso completo entonces vale lo tienes que pagar pero sabes que la sesión te va a salir más barata y es de la forma en que en que lo hago porque si no pues siempre hay el peligro y las resistencias muchas veces forman parte de eso que no es porque tu terapia no es buena es porque es muy difícil enfrentarse a ciertos miedos y también hay que aprender eso en lugar de fustigarnos tanto de que oye es que este cliente se va porque yo no soy bueno no es que a lo mejor ese cliente no está preparado y ya está hablando de ese tipo de cliente ¿cuál es el cliente más complicado o el tipo de cliente más complicado que te encuentras y cuál es la herramienta así como que más puedes recurrir a ella en esos casos? El cliente más complicado pues mira los casos más complicados que me he encontrado ha sido en 2016 fue estuve en un programa en una prisión en una prisión de aquí de Almería con 12 con un grupo de 12 internos era un proyecto piloto era con perros y bueno pues lo que es la administración del centro penitenciario decidió que trabajara con el grupo más difícil porque ellos no hacían carrera de ellos que eran los jóvenes los más jóvenes que están y ellos eran muy difíciles porque eran sesiones grupales y se se juntaba el hecho de que están primero entre 19 y 25 años que son delincuentes y claro no esa chulería o esa prepotencia y esa forma y se juntaba con que claro sus compañeros no les podían ver vulnerables porque se jugaban su reputación luego cuando estaban en el patio o cuando tal entonces ahí fue hubo que romper muchas barreras por suerte la verdad es que fue una historia muy bonita fue un proyecto muy bonito y yo creo que a la tercera sesión más o menos se empezaron a relajar y se pudo trabajar muy bien y de hecho hubo un avance muy grande en todos ellos de hecho todavía pues nos escriben desde la cárcel que a ver si vienen a ver a los perros o a los caballos y demás porque o sea que sí que se hizo un trabajo bueno pero fue complicado romper esas barreras y al final la manera de romperlas es de nuevo el silencio el mucho silencio y el decir bueno ¿cómo lo harías tú? el devolverles devolver mucho la mirada devolver mucho la pregunta y al final dejar que ellos derribaran sus propias barreras porque al final toda persona necesita sanar ¿no? tiene una llamada interna por la que quiere hacerlo lo único que ponemos resistencia es porque nos sentimos vulnerables queremos protegernos tenemos miedo pero si eres paciente y simplemente no presionar tampoco demasiado a ese tipo de gente cuando hay una persona con muchas resistencias es diferente cuando las resistencias aparecen después de que la confianza terapeuta cliente se haya establecido hay veces que ves que la persona cae siempre en los mismos patrones y habla y habla y habla y no va al cuerpo entonces cuando lo ves entonces a lo mejor sí que puedes empujar un poco y decir no mira hasta aquí ¿vale? no quiero que hables para vete al cuerpo ¿qué sientes? ahí lo puedes hacer pero cuando la persona viene al principio con resistencias tienes que tener mucha paciencia y no presionar y dejar que sea él o ella quien derribe sus propias barreras porque al final pues vea que puede confiar en ti y de que estás ahí para ayudarle pero eso puede llevar tranquilamente cinco sesiones totalmente de acuerdo si tienes información de ese proyecto a mí me encantaría poder publicarlo en la web que tenemos de libertademocional.es porque me parece maravilloso lo de la prisión te refieres si tengo toda la información ya lo hablaremos si me dices un poco qué quieres y lo vemos porque fue un proceso muy bonito de hecho hubo una historia que yo siempre la cuento y a mí se me ponen los pelos de punta porque uno de los chicos esto fue una colaboración con otra terapeuta colega mía y muy amiga ella es arteterapeuta y lo que hicimos fue un proceso en el que empezaban las tres primeras sesiones con arteterapia después la arteterapia continuaba pero introducíamos los perros durante nueve sesiones más y luego ya se retiraban los perros y continuábamos también con el cuerpo íbamos al cuerpo y ya era al final eran doce sesiones se llamaba doce pasos por compartir el proyecto y recuerdo el primer día que los perros entran tenían que llevar al perro elegir un perro y llevarle por un camino que ellos decidieron que era el camino a la libertad y ellos se construyeron su propio camino allí con sillas y cosas vale pues coge un perro y llévatelo para allá y uno de ellos eligió a un perro muy chiquitito pero que el perro dijo que no se movía y no había forma entonces esta persona claro se lo tomó como rechazo y tuvo una reacción muy violenta se puso muy nervioso y no se puso violento a la hora de agredir a nadie ni nada pero este lenguaje no verbal de violento entonces cuando íbamos al cierre él me pidió permiso para ir al aseo yo le dije que sí que sin ningún problema nosotros continuamos con con la sesión ya en grupo hablando de lo que había pasado el chico luego vuelve termina la sesión habla con nosotras un poco para desahogarse porque lo había pasado mal pero no nos dice nada nueve sesiones más tarde trabajamos la despedida de los perros porque precisamente bueno pensamos que la despedida se debería trabajar puesto que esta gente se está despidiendo de sus familias en un sentido y tal y que escriban una carta para despedirse de los perros y este chico viene a mí y me cuenta que ese día que este perro pues no quiso andar y él se fue al baño cuando se fue al baño otro de los perros se fue detrás de él empujó la puerta del baño él estaba llorando y se puso a lamerle las lágrimas y él decía que ese día le cambió la vida porque era un gesto ¿no? de que alguien se preocupa por mí alguien está aquí en este momento y dice que él me comentó ¿no? dice es que soy otra persona con mis compañeros con mi familia ¿sabes? ha sido pues eso que me faltaba para cambiar mi actitud solo necesitaba a lo mejor pues un abrazo de alguien que no recibía ¿no? y en ese momento pues tuvo esa experiencia y eso es algo que siempre cuento cuando hablo de ese proyecto porque me parece una de las cosas más bonitas que ocurrió gracias bueno pues tenemos que ir acabando pero todavía me quedan tres preguntas la siguiente ya es saliendo un poco de lo que es la terapia es ¿cómo ves tu futuro? ¿te ves siempre haciendo terapias o retomando eso que decíamos si este es el camino de sanación va a haber algo después ¿cómo lo ves? hombre yo me veo me veo haciendo terapias y lo que pasa es que la terapia va cambiando también ¿no? a mí me me encanta lo que hago me gusta pero los proyectos también en los que me embarco son diferentes pues ahora mismo tengo por un lado la parte de clientes pero también pues estoy empezando a organizar retiros para poder llevar en diferentes partes del mundo ¿sabes? y aplicar un poco el retiro de Costa Rica este que tienes ah sí pues ese por ejemplo es uno de los proyectos ¿no? en que iremos a Costa Rica pues hacer el trabajo que hago pero en grupo y bueno pues en y de nuevo ¿por quién lo hago? pues por mí porque tú te puedes imaginar hacer este trabajo yo digo pues vale la siguiente es Bali y luego a Sudáfrica con los elefantes y ese es el el tema ¿no? por eso sí sí que me veo porque sí que me veo creciendo en diferentes vertientes y aspectos y y ahora hablando de los bloqueos del terapeuta pues por ejemplo el otro día me alguien contactó conmigo porque había leído una carta que escribió la mujer esta que ha terminado la terapia pues ha hecho ha escrito una carta un testimonio fantástico la verdad y y bueno pues lo leyó entonces me preguntaba que ella trabaja con caballos pero que le gustaría aplicar las técnicas que yo aplico porque ha leído eso y ella quiere hacer lo mismo entonces pues yo claro en ese momento dije me dijo ¿das cursos online? y yo dije sí, sí, sí en dos semanas está listo yo digo ya está pero luego entra el que me siento y digo uff y ahora ¿qué hago? y le he dicho dos semanas y ahora ¿qué hago yo? ¿y cómo lo organizo? pues bueno pues el miedo paralizante ese que hablamos pues sigue apareciendo pero pero sé que voy hacia él y que al final sale y bueno pues es esa otra vertiente de decir bueno pues ahora puedo hacer un curso también para gente que ya trabaja con caballos pero que quiere integrar nuevas técnicas y nuevas formas de trabajar pues fenomenal ¿no? Muy bien ¿cómo ves el futuro de las terapias también? ¿tú ves que pueden cambiar mucho? más o menos vamos a estar combinando cosas que ya conocemos ¿qué crees? Yo creo que en los últimos años se está abriendo el mundo de la terapia mucho más ¿no? Antes las terapias un poquito alternativas ni siquiera se consideraban ahora mismo a mí me llamó el otro día una mujer con depresión diagnosticada que me decía mira me han dicho que tengo depresión y sé que es cierto pero no me pienso tomar medicación entonces busco otras alternativas eso hace unos años era impensable que alguien te dijera algo así ¿no? era muy difícil y entonces el mundo de la terapia más alternativa más holística se está abriendo y yo creo que hay un campo inmenso es que yo no creo que se pueda acabar porque además siempre hay algo que integrar algo que meter yo simplemente creo que evoluciona como evoluciona todo y sí que veo el mundo de la terapia yendo mucho hacia eso hacia más los retiros creo que la gente está también bueno la gente mucha gente o cada vez más que no quiere las típicas vacaciones de sol playa y cerveza sino que también quiere decir bueno pues quiero ir un poco hacia el autodescubrimiento hacia el desarrollo personal y bueno pues me voy a un sitio como puede ser Costa Rica o puede ser aquí en Almería o puede ser pero al mismo tiempo que veo un paisaje que disfruto de una naturaleza o que voy a la playa pues estoy en un camino de autodescubrimiento que lo hace muchísimo más valioso y que estoy segura que cuando vuelves al trabajo el síndrome este post vacacional no lo tienes si has hecho un trabajo interno sí sí y bueno la última pregunta ya que va enlazada un poco a lo que vemos en la parte final del curso de terapeutas de libertad emocional que es el enlace con el resto del mundo ¿no? el todos somos uno y esa transformación de uno mismo que se transmite hacia los demás entonces la pregunta es ¿cómo ves el futuro de la humanidad? ¿tú crees que esto puede contribuir a sanar a hacer ese cambio que todos estamos esperando? a ver depende del día que me pilles te contesto esto se va a la mierda y no hay por donde cogerlo y otros días te puedo decir uy sí yo tengo esperanzas no lo sé no tengo ni idea no tengo la respuesta a mí me gusta pensar que la naturaleza es muy sabia y que ella como bien dice sabe sacudirse muy bien las pulgas sabes creo creo que la destrucción de muchas cosas es necesaria lo experimentamos con nosotros mismos y yo creo que como sociedad también yo soy de hecho abogo mucho cuando me acuerdo cuando empezó la crisis económica esta que mi marido estaba como ay Dios mío la crisis tal y yo digo no te preocupes digo si esto se tiene que ir a la mierda pero muy mal muy mal muy mal y solo de ahí podremos crecer es lo que lo que creo no si luego realmente hay futuro si hemos llegado demasiado tarde pues no lo sé creo que está en nuestra mano yo dejé de ver las noticias y la televisión hace ya cuatro años y desde entonces soy mucho más feliz porque solo me preocupo por mí y cuando yo me preocupo por mí mi alrededor también cambia y como me va bien así pues he decidido que lo prefiero porque cuando veía las noticias estaba todo el día de mal humor pues es que justo esa frase es una de las frases que genera más tensión yo me preocupo por mí y claro si no entendemos que ese preocuparme por mí y mi bienestar es lo que hace que los demás estén bien conmigo sí totalmente estamos perdidos es como cuántas veces hay que ayudar fuera y no funciona exacto es que el problema creo es un poco social en que hemos pensado que es egoísta el pensar por el decir yo hago las cosas por mí no es que tú eres muy egoísta es que no te preocupan los demás es que va más allá que todo eso y sí que esa es una de las limitaciones o otras creencias que yo he tenido que superar también ¿sabes? es decir jolín porque yo he pasado muchísimos años pensando que soy una persona que no tenía sentimientos ¿sabes? es que porque de forma natural parece que siempre me ha salido no el decir el preocuparme por mí pero como el separarme mucho de los problemas externos de los demás y de verdad que yo decía jolín es que es que debo ser como como un bloque de hielo ¿sabes? es que no tengo sentimientos y sé que no es cierto porque veo una película y me pongo a llorar como una magdalena ¿sabes? que sentimientos tengo pero había esa parte y y al final me di cuenta de que de que no que es que es eso es que yo no puedo aportar lo mejor de mí si si no me preocupo por mí y ya está claro y eso es muy importante también por ejemplo a la hora de criar a nuestros propios hijos ¿no? es que no es tanto porque parece que decir tenemos de repente un niño y ahora vuelco ya todo en este niño todo es para él y al final lo único que estamos consiguiendo es estar insatisfechos con nosotros mismos y volcar esa insatisfacción también sobre ellos pues no si me preocupo por mí no quiere decir que no te quiero no quiere decir que no me preocupo simplemente quiere decir que yo voy a estar bien para poder darte lo mejor correcto y ya está bueno Susana al final la entrevista se nos ha ido a las manos se ha durado un rato muy largo pero ha sido para mí maravillosa te doy las gracias por haberte me ha aceptado la invitación ¿no? la propuesta nada un placer creo que le puede ayudar muchísimo a tus compañeros en el curso de terapeutas y también yo creo que la gente le puede venir muy bien pues ver cómo somos los terapeutas ¿no? seres humanos normales que pues que aprendemos ciertas técnicas que funcionan eso es lo que entregamos ¿no? y que estamos en el mismo proceso de sanación que ellos ¿no? coméntanos para terminar lo que quieras pues lo que haces tus webs todas estas cosas que tienes por ahí ¿vale? y pues nada despídete aquí tienes a todos tus no sé cómo llamarlos televidentes yo visorio de youtube bueno pues nada eso soy Susana Salamanca y bueno pues básicamente lo que no voy a repetir todo lo que hago porque ya lo sabéis pues hago terapias y normalmente trabajo más en conexión con la naturaleza y los animales eso es lo yo creo que lo que más me define ¿no? como el tipo de terapeuta que soy y y bueno pues mi página web web es free free dreams online y y bueno pues nada que muchísimas gracias a vosotros que bueno agradecer a libertad emocional a ti en particular porque de verdad que el curso para mí ha sido muy revelador en ese sentido ¿no? de que por fin he podido romper esa barrera ese bloqueo y sentirme lo que soy que realmente sí soy terapeuta que realmente sí que hago un buen trabajo y que y que puedo ayudar a a cualquier persona que lo necesite y bueno y que si no puedo pues que también sé aceptar mis limitaciones y que te puedo recomendar a otra persona y decir bueno pues a partir de ahora luego cuéntame cómo lo has hecho y lo hacemos juntos que tampoco pasa nada y y esa aceptación ¿no? de esto es lo que soy y esto es lo que puedo ofrecer es lo que lo que me ha dado libertad emocional durante este año y es lo que realmente me hace poder desarrollar el trabajo con mucha tranquilidad y transmitiendo mucha calma aunque a veces no esté tan calmada ¿haces sesiones online en inglés? sí sí en inglés y en español pero sí muchas gracias por la entrevista Susana y ya sabéis todos Susana Salamanca si queréis contactar con ella podéis hacerlo en la web freedreams.online y ahora me despido ya de todos y espero veros en un próximo vídeo de libertad emocional hasta luego